Saludos hermanos, amigos, qué placer poder compartir con ustedes en este tiempo de amor, tiempo de esperanza, tiempo de adviento. Me encuentro con estos dos hermanos, queridísimo Padre y Felo. Gracias, gracias Lusitania, gracias querido público. Estamos alegres, contentos de poder llegar a ustedes en esta vez que comenzamos este tiempo de adviento, el ciclo C, donde les invitamos siempre a estar atentos a lo que el Señor nos tiene por medio del Evangelio de este domingo. Poder cantar, ven Señor que te esperamos, no demores en llegar. Así que con este canto le damos a todos también esta gran bienvenida, sabiendo que todos los que nos ven hacen posible cada día este programa, gracias. Y como siempre la acostumbrada catequese del Papa Francisco sobre los carismas, pero específicamente los dones del Espíritu Santo, las virtudes. Algunas informaciones de la semana, quédense por ahí con nosotros, volvemos. Gracias, aquí estamos señores, preparando nuestros oídos, nuestra mente y nuestros corazones para recibir la palabra de Dios que nos da gozo, que nos da vida. Querido Padre, adelante con la palabra. El Evangelio correspondiente a San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia por las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Tengan cuidado, que no se les embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se les eche encima, de repente aquel día. Estén siempre despiertos, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir y mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y mis hermanas, como les hemos anunciado al inicio de este programa, ya estamos dándole la bienvenida a este tiempo de Adviento, un tiempo propicio para nosotros preparar nuestras vidas, preparar nuestra mente y nuestros corazones a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá rodeado de ángeles, en medio de las nubes, y como la palabra no solamente de este Evangelio, sino que a lo largo de estos días hemos venido reflexionando textos alusivos a ese tiempo de la parucía, o sea, la presencia de Jesús, la segunda venida que viene para juzgar a vivos y muertos. Pero todas estas imágenes que nos narra el Evangelio de San Lucas, puede ser que no lo comprendamos, porque en el momento que se escribió este texto, que está en clave apocalíptica, sabemos que el apocalipsis es un tiempo de persecución, un tiempo de estruendo, un tiempo de pruebas, y el pueblo siempre estaba alerta, y el pueblo siempre ha tenido momentos de dificultad, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, y nosotros ahora como iglesia, nuevo pueblo de Dios, no escapamos de las persecuciones, de ser objeto de críticas, objeto de calumnias, y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé la fuerza que necesitamos para mantenernos de pie, perseverando en fidelidad. Por eso, ante estas imágenes que nos habla el Evangelio, dice que habrán signos en el sol y la luna y las estrellas, habrán angustia, habrán hambre, habrán muchos desafíos en la vida, por el oleaje del mar y por todas las persecuciones, habrá ansiedad. Pero ante toda esa noticia que el Señor nos da, nos dice, pero no tengan miedo, no tengan pánico, ustedes levanten la cabeza, se acerca su liberación, se acerca su liberación. Por eso, el Señor nos capacita con su gracia, a través de su Santo Espíritu, para que nosotros, ante todas estas adversidades de la vida, nosotros no sucumbamos, y nosotros, los que hemos recibido el bautismo y estamos trabajando en la viña del Señor, tenemos nosotros que llenarnos de valentía y también proyectar ese valor a otras personas que no comprenden mucho la palabra, que uno tiene un poquito más de experiencia y el Señor nos capacita para que demos testimonio de que el Señor vendrá. Y esos signos y esas ansiedades y esas tempestades, nosotros las estamos viendo hoy con el asunto económico, el asunto social, pruebas, a veces falta de trabajo, situaciones de hambre, de enfermedades, enemistades entre las familias, todas estas cosas. Ante todas esas pruebas que tenemos, el Señor nos está diciendo, no tengan pánico, no tengan miedo, yo estoy con ustedes, se acerca su liberación, pero tenemos que creer, tenemos que confiar y tenemos que perseverar en fidelidad hasta que se manifieste este tiempo glorioso de la venida del Señor, el tiempo de la parecía musitaña, el tiempo de la escatología, ¿verdad? Esa es la escatología, que muchos creen que, bueno, se está acabando el mundo, como decíamos la semana pasada cuando leen estos textos. No se está acabando nada. No se está acabando, así es. Adelante hermano. Padre, esas corrientes milenarias, 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 esas corrientes, digamos, son herejías, ¿verdad? Sí, herejías que son fundamentalistas, como tal, y en estos tiempos, como tú decías, cuando hay fines de décadas, de siglos, ¿verdad? Y sucesivamente, siempre están las personas sensacionalistas que le gusta crear espectáculos, intrigas, shows. Y algo muy importante de esta lectura, él se dirige a los discípulos. ¿Y qué es un discípulo, querido hermano y hermano? Un seguidor, un adecto de las ideas, del pensamiento, de la vida de Jesús. Un bautizado es un discípulo, el que está en esa capacidad de aprender cada día. Nos los dice a nosotros, a los que estamos cercanos a él, porque el que no se acerca, Padre, al mensaje de Dios, a Jesús, se pierde de comprender y leer el mundo, el leer los acontecimientos desde los ojos del Maestro. Correcto. Y ciertamente, hermanos, lo importante de los tiempos asiagos, los tiempos difíciles, es que en medio de la turbulencia, como así los discípulos en la barca, es que Jesús está. En los tiempos malos, Jesús está. Jesús permanece. Jesús está vivo. Y que no va a haber una manifestación de Dios que se pueda agradecer, que se pueda valorar, si estamos en constante júbilo y gozo. En los tiempos difíciles, hay que nos fortalecer. Exacto. Entonces, en estos tiempos difíciles, como decía el Padre Cecilio, y resalta aquí el texto, levantar la cabeza, o sea, erguir la cabeza, estar alegre, que es una de las palabras que utiliza mucho en los evangelios, en el Nuevo Testamento, estar alegre en las tempestades, estar alegre en las pruebas, es difícil, pero el que es discípulo, el que escucha, el que está atento a la palabra, se le hace más fácil comprender los signos de los tiempos. Y aunque hay muchos elementos, Padre, mucha simbología, y todos los demás, pero hay una realidad, y es que esto va a acontecer, ¿cuándo? No sabemos. Ni el día, ni el día, ni la hora. Ni el día, ni la hora. Y de hecho, va aconteciendo, cada vez que morimos, cada vez que alguien muere, cada vez que sucede acontecimientos, pues, sucede esto, el Señor está con nosotros, y la esperanza en este tiempo de adviento, es estar despiertos, estar alertas, estar en vigilancia, y con las pilas puestas, como la atalaya, como la atalaya, así es, sin miedo, fíjense que, recordando yo, que unos de los arzobispos, no sé, un obispo, yo sé que siempre, leía la palabra con el periódico, con la noticia en las manos, yo recuerdo que hablaba sobre, o sea, que los acontecimientos, lo que está pasando, es importante cuando nosotros vamos, y vamos a predicar, a llevar la palabra, y que estemos despiertos, como ya ustedes lo decían, y lo dice aquí, de los acontecimientos, de lo que está pasando, y sucediendo en el mundo entero, porque muchas veces, hay personas que se asustan, hace pocos días, yo veía, en la hora de la mañana, muy temprano, querido padre Ifelo, y a ustedes televidentes, el sol estaba bien rojo, era tempranito, no sé si ustedes lo vieron, muy lindo, y yo dije, vaya, y bueno, y era temprano, ya los niños estaban, ya se iban para casi para la escuela, o sea, y le dijo, vengan a ver, vengan a ver, que bonito este amanecer, quizás una persona, que lea, al pie de la letra padre, la palabra, dirá, miren, ay Dios mío, quizás se meten en miedo, como decimos, porque está como rojo, o sea, como color anaranjado, el sol, cuando viene el asiente, verdad, cuando está subiendo, entonces, es para que nosotros, cuando veamos señales, cuando usted vea, que quizás la estrella está más grande, que cuando usted la ve, verdad, no se asuste, porque, el Señor, nos manda a que estemos, nos manda a todos, a que estemos alerta, y esa alerta, y ese despertar, de cada uno de nosotros, hermanos, y amigos que nos están, mirando, nos están por ahí, en esa sintonía con nosotros, es realmente, que estemos preparados, preparados con quien, con el Señor, con el Maestro, miren como le decía, a los discípulos, todas estas cosas, y realmente, la palabra, siempre lo hemos dicho, es viva y eficaz, y siempre, y nunca pasará, aconteció en ese tiempo, se lo decía a ellos, hoy nos lo dice a nosotros, estemos alerta, estemos despiertos, en las cosas del Señor, estemos haciendo, lo que al Señor le agrada, que si vamos a hacer, vamos a predicar, vamos a hacerlo con amor, porque el amor, y la humildad, nos va a trascender, y esta palabra, de que siempre estemos, con el Señor, en todo momento atentos. Entonces, como podemos estar, alerta, ante este adviento, ante esta venida del Señor, el Evangelio, en la segunda parte, nos dice algo, este, dejar atrás el vicio, ay si, la borrachera, la bebida desmedida, desmedida, si o sea borrachera señores, los agobios de la vida, verdad, este, todas aquellas cosas, triviales, triviales, que no nos dan alegría, todas aquellas cosas, que nos llevan al pecado, a la muerte, dejemos, atrás, entonces, es bueno, entonces, que nosotros hagamos, un examen de conciencia, y hagamos una revisión de vida, es bueno, revisar la vida, si el Señor, viniera hoy, cuáles son las cosas, que yo tengo miedo, que yo todavía, no he resuelto en la vida, sería bueno, hacer ese tipo de reflexión, y estar atento, a todas las actividades, que vamos teniendo, en las distintas parroquias, de nuestras diócesis, en todas las partes del mundo, siempre tenemos una parroquia, tenemos una diócesis, que preparamos retiros, y también preparamos, actos penitenciales, precisamente, para prepararnos, para dejar atrás, el pecado, que nos agobia, que no nos deja, vivir con alegría, nuestra vida de fe, y vivir en gracia, un tiempo litúrgico, tan lindo padre, un tiempo litúrgico, de alegría, porque el ambiente, significa, llegada, venida, prepararnos, preparar los corazones, al Señor, y recordemos, que este tiempo del ambiente, prepara, el tiempo más precioso, de todo, el año litúrgico, que es el misterio, de la encarnación, fíjate, la resurrección, es grandísimo, porque Jesucristo, resucitó, por nosotros, pero el misterio, más grande, de toda la humanidad, es el misterio, de la encarnación, donde Dios, se hizo carne, se hizo humano, habitó entre nosotros, es lo más grande, es lo más grande, que nosotros celebramos, entonces, estas cuatro semanas, preparan, ese misterio, de la encarnación, y de qué manera padre, nosotros estamos atentos, alerta, en estos tiempos, de qué manera, bueno, porque, simple y llanamente, reproduciendo ese amor, que Dios nos ha regalado, porque nosotros, Cristo nos encarnó, Dios nos encarnó, en nuestra historia, porque nosotros lo mereciéramos, sino porque nos amó, hasta el estreno, amén, amén, padre, y una de las cosas también, para estar preparados, es hacernos conscientes, de este misterio, porque, la Navidad, es rápida, o sea, este tiempo va, acelerado, y toda la bulla, toda la fiesta, toda la, bebedera, y demás, y la comilona, nos hacen perder, la perspectiva, de este tiempo, tan hermoso, es Jesús, no es, no es, no es todo el mundo, es el Dios, verdadero, que se hace hombre, y vale la pena, estar alerta, no como espectadores, con el foquito, no, ahí está mi Rey, ahí está mi Salvador, amén, y algo importante señores, estar atento, y de pie, ante nuestro Señor, así que señores, con esta última palabra, ya pasamos, a otra pausa, y ustedes por ahí, no se muevan, quédense tranquilos, por ahí, en sus asientos, porque continuamos, con más. Música, Música, Una invitación muy especial, Señor. Vamos a ver ahora la Audiencia General del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre los frutos del Espíritu Santo. San Pablo, en la Carta a los Gálatas, nos dice que el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Estos frutos son el resultado de una colaboración entre la gracia de Dios y la libertad humana, algo que todos estamos llamados a cultivar para poder crecer en la virtud. Entre todos estos frutos quisiera destacar el fruto de la alegría. A diferencia de cualquier otra alegría que podamos experimentar en la tierra, que al final será siempre pasajera, la alegría del Evangelio no está sujeta al tiempo. Puede renovarse cada día y se vuelve contagiosa. Más todavía, compartirla con los demás hace que crezca y se multiplique. Este fruto del Espíritu Santo lo vemos presente, por ejemplo, en la vida de muchos santos. Por ejemplo, San Felipe Neri, que supo dar testimonio del Evangelio, contagiando a todos la alegría, la bondad y la sencillez del corazón. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. De modo particular, a los miembros de ESNE, el Sembrador. El Sembrador. Y les agradezco su labor evangelizadora a través de los medios de comunicación. El próximo domingo vamos a empezar el Adviento. Es un tiempo de preparación a la Navidad. Vivamos este tiempo de gracia, irradiando la alegría que es fruto del encuentro con Jesús. Que Dios los bendiga y que la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Bien, acabamos de escuchar al Papa en nuestro idioma. Dejaremos de escuchar también la síntesis del Papa en lengua portuguesa. Sin traducción, porque muchos oyentes, que según nos han comentado, se conectan. Qué bonito, me apasiona mucho este tema, sobre los frutos del Espíritu. Qué maravilloso y se afianza el Papa como el San Pablo los refiere en la Carta a los Gálatas. ¿Cuáles son, Padre, esos frutos que son tan visibles en el que lo está manifestando, lo que lo está expresando con su vida? Porque los ven los demás, los ve en la comunidad, los siente todo el que los rodea. Padre, la magnanimidad. Magnanimidad. Magnanimidad, ese fruto de mansedumbre, ese fruto de generosidad. Sí. Hace mucha falta. Familia de la paz. Me falta, Padre. Familia de la paz. ¿Te falta a ti? Me faltan todos. Señores, recen. No todos. Por este hermano. Para que lleguen todos. Padre, pero échale una bendición. Echale una bendición ahí. Ciertamente me gusta muchísimo, Padre, invocar al Espíritu Santo para que estos frutos vengan en nuestras vidas. Bueno, el de la alegría lo tiene. La alegría. Ah, la alegría. Yo siempre te veo alegre. Muy alegre. Bueno, gloria a Dios. Y además canta. ¿Canto y desencanto? No, canta. Ah, ok. Canta y canta. ¿Y dice San Agustín que canta ahora? Hora dos veces. Hora dos veces, sí. Hay canciones, Padre, que yo no quiero cantarlas porque yo siento que no estoy viviendo eso. Mejor no la canto. Entonces, es mejor cantar lo que uno vive. Pero es una oración en la cual el Señor se hace presente en medio de nosotros. Se manifiesta, sí. Pues el padre, el papa destaca eso. Es muy importante el fruto de la alegría, hermano, de la paz. En estos días en que hogares, ambientes de trabajo, las naciones, se habla mucho de guerra, de conflictos, la paz. Pero no esa paz efímera, padre, esa paz construida mundanamente en escritorio, sino esa paz que nace de dentro. El papa lo dice. Lo dice, claro. Que no es la alegría que nos da el mundo. No. Exacto. La alegría que va mucho más allá. Es bien profundo. Va mucho más allá, ¿verdad? Sí. Felo. Interesante. El papa dijo algo importante. Yo quiero rescatarlo, más bien resaltarlo. Y es que estos frutos del Espíritu Santo, dice que son el resultado de la gracia y de la libertad humana. Exacto. Lo podríamos decir de otra manera. Es don y conquista. Exacto. Don y tarea. Y participación. Sí. Exacto. Porque Dios da los dones y los tira y todo el mundo, y si usted no le hace caso, si usted no tiene receptividad, entonces esos dones no se hacen realidad. Es como un lápiz, padre. Un lápiz sin punta. Exacto. O un lapicero con la cabeza puesta que no se puede escribir. O echarle las perlas a los peces. Y la iniciativa es de Dios. Así es. Porque los dones los podemos nosotros cantar por medio de la oración, por medio de una recepción de atención. Yo tengo que estar atento a los que Dios me habla. Entonces, dice la carta de Pablo, y que el papa lo resalta, el amor, la alegría y la paz, que son los principales. Y el papa nos resalta sobre todo el don de la alegría. Pablo, en otra carta de la suya, sobre todo en Filipenses 4.4, dice, vivan alegres, vivan siempre alegres mis hermanos. Estén siempre alegres. Padre, es sorprendente que estando Pablo en la cárcel, cómo le salía esa fuerza para motivar a otros. Y la alegría. Y la alegría, porque cantaron. A pesar de la persecución. Cantó con Sila. Con Sila, sí. Cantaron cánticos ahí en la vida. Vivan alegres. Pablo, Felo y Lucidana, y ante las persecuciones de la vida, ¿podríamos estar alegres? Sí, claro. ¿De qué manera podemos estar alegres nosotros? Se puede lograr. Porque es que esta alegría, como dice el papa, no nos la da el mundo. La alegría es la firme convicción de saber que Dios está conmigo a pesar de las pruebas. Dios no me abandona. Y Dios me da la fuerza para, en medio de las adversidades, yo poder mantenerme siempre de pie. Es una alegría que también San Agustín nos habla de la alegría jubilar. Bien profunda. Es una alegría que yo no la demuestro solamente con los dientes, sino algo muy profundo en mi ser, mi propio ser. Vivir alegre. Y lo podemos lograr porque esa alegría nos viene del Señor. Yo la acojo y la hago efectiva a través de los frutos que pongo por obra. Padre, así mismo. Parece mentira, pero por ejemplo, cuando a uno se le va a un ser muy amado, muy querido, pero cuando uno sabe que esa persona se fue consagrado, que se fue ungido, que se fue como de verdad, que uno dice, wow, segurito que le va a ver la cara a Jesús, va a estar cara a cara con el Señor. En medio de ese duelo, uno puede estar por dentro alegre. Alegre porque salió. Alegre. Dice, ese se salvó. Porque es el éxito más grande. Es ser un santo. Es el éxito más grande del ser humano. Que usted pueda salvar su alma. Entonces, qué bonito que a veces uno puede estar, quizá como decía, así como decía el Padre, no con una sonrisa de oreja a oreja, y puede estar feliz, puede estar alegre por dentro. Porque es una paz que no la puede dar el mundo. Padre. Es una paz que trasciende. Así es. No, Lusitania, y que le quería decir, el mismo Papa hace referencia a San Felipe Neri, que es un santo que reflejó mucha alegría. Podemos mencionar también a San Francisco de Asís, también era muy alegre. Y podíamos pensar, queridos hermanos, que esa alegría nace fruto de esa conciencia de saber que somos salvados, de saber que no tenemos que estar todo el tiempo, Padre, llorando, ni vivir en lutos. El luto tiene su tiempo. Exacto. ¿Verdad? Y también las etapas de tristeza también tienen su tiempo. No debemos caer en esa trampa. En esa trampa de la tristeza y del agobio, de la ansiedad del día a día. Señores, sí. Eso sí. Es una enfermedad. Eso es una enfermedad, sí. Ecclesiastes 3.3.3 dice que hay un tiempo para cada cosa. Eso. Y ahora es el tiempo de estar alerta. Eso. Viene el Señor. No sabemos cuándo vendrá. Estemos alegres. Estemos contentos. Y el apóstol San Pablo nos habla de los frutos de esa alegría del Espíritu Santo. Este otro tipo de frutos que se ya mencionó, la afabilidad. Ah, la afabilidad y bondad. ¿Verdad? La confianza, la mansedumbre, la temperancia. Temperancia. ¿Qué es la temperancia, Padre? ¿Qué viene siendo? Eso viene de las virtudes cardinales. ¿Verdad? La templanza cuando una persona está fortalecida. Domina las pasiones. Las pasiones. Las iras. Las afecciones sexuales. Exacto. Las afecciones desordenadas. Pero fíjense bien. Interesante. Nosotros que vivimos en un país muy alegre, muy contento, pero también muy delicado, con facilidad surge entre nosotros violencia. Violencia fácilmente. Violencia. Y el carón, Padre. Padre, de que el apellido se le sube a la cabeza. Sí, sí. Y nosotros caminando, sobre todo aquí en Santo Domingo, en la calle, con tanto tráfico, tanto motorista, tanta gente. Con tanta disciplina, Padre. Uno dice, a ver, sale uno, le saca una pistola y viene el otro. Ay, 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 ay. Oye, somos alegres, sí, es verdad, pero somos muy delicados. Y yo creo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos conceda la mansedumbre, la paz. Que cuando te pone un problema, no lo engrandezca el problema, no lo empeores. Y la ñoñería, Padre, mucha ñoñería. Mucha ñoñería, mucha ñoñería. Y un problema pequeñito. Lo ponen grande. Con palabras que no son adecuadas al momento. Tú la dices, le mencionas la mala al otro y entonces ahí vienen los problemas mayores. Padre, y usted decía algo en una misa en la que participamos, que después vamos a hablar en el último bloque. Como personas se hieren por cualquier cosa, por cualquier que a lo mejor el que lo dice no lo hace con la intención expresa. Y lo cogemos a pecho, Padre. Y nos herimos y nos vamos de la iglesia, nos vamos de la comunidad. Es falta de humildad. La humildad. Y hay un tema, Tefero, a propósito de eso que tú dices, la libertad interior. Cuando yo soy libre, no importa lo que tú digas de mí. Yo sé lo que soy, un hijo de Dios. Una persona que está luchando por ser cada día mejor. Es verdad que estamos llenos de fragilidades humanas. Y por eso necesitamos la fuerza divina. Pero si tú eres una persona que busca de Dios, que lee la palabra, que es de oración, entonces vive alegre y vive el amor de Dios. Dios nos amó y ese amor nunca nos lo ha quitado. Siempre está con nosotros. Y el fruto del Espíritu Santo es como ese crecimiento ya cuando la persona hace retiro, trata de formarse. Y tú puedes ver los frutos porque tú dices, wow, es una persona bien formada en la iglesia. Y uno se da cuenta. Y es tan importante porque esa madurez ayuda a que toda esa ñoñería que ustedes decían ahorita se vayan. Y la persona puede actuar con más conciencia. Y decir si le pasa cualquier cosita, no, eso es normal porque somos humanos. Y puedes hasta considerar al otro. Es algo muy importante. Padre, Lucitania, ¿cómo podemos pedir a Dios tener esos frutos? ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar eso? Yo creo que estas cosas ya están entre nosotros. Ya están. Yo lo que creo es que tenemos que tomar conciencia de ellas y hacerlas crecer. Exacto. Hacerlas crecer. Es decir, están ahí, en una vitrina, por decir. Lucitania hablaba de la santidad. Yo creo que con el hecho de bautizarnos ya nosotros somos santos. Claro. Pero hay santos que no crecen y se quedan abajo chiquiticos. Se quedan chiquiticos. Entonces esa santidad tiene que crecer en nuestra vida. Yo creo que somos alegres, que tenemos afabilidad, pero eso tenemos que siempre potenciarlo. Y si tú no lo cultivas, por eso decía el Papa, que es fruto de la gracia de Dios, pero también de la libertad humana. Son colaboración entre la gloria de Dios. Y tú tienes que cultivarla en nuestra vida. Padre, a mí me llama mucho la atención que debemos comenzar a ejercitarlo. El tener a raya, Padre, las pasiones, tener a raya esas iras que a veces nos vienen, toda esa parte carnal. ¿Cómo uno puede trabajar todo eso, Padre? ¿Cómo puede uno tener ese dominio cada día? Yo creo, Felo, que lo primero que todo es tomar conciencia de que todos queremos cultivar los dones del Espíritu, pero todos tenemos un poco de soberbia, egoísmo, falta de humildad. Todos, todos. Entonces tomar conciencia de ello. Cuando tú tomas conciencia de ello y haces un diagnóstico de tu vida, entonces, ¿cómo yo puedo ser menos soberbio? ¿De qué manera? Acrescentando la humildad. Acrescentando la humildad. ¿Cómo yo puedo ser tal cosa? ¿Cómo yo puedo ser tolerante? Pedirle al Señor en la oración que me ayude a ser tolerante. Y lo voy pidiendo y lo voy presentando al Señor. Y voy haciendo sacrificios porque las cosas no surgen solas. Por eso reitero por tercera vez. El Papa dice que la libertad humana, tú tienes que albergar esas cosas. El ejercicio. Así como el atleta se prepara para ir a la competencia, el cristiano se prepara para ir a la gracia ejercitando los frutos del Espíritu. La oración. La oración. Tenemos que hacerla. No es solamente decirla. Así mismo, señores. Y haciendo la realidad es practicando ese gozo, esa alegría que nos da el Señor, la paz en los momentos difíciles. Ojalá que podamos todo ese fruto nosotros ponerlo en práctica porque ahí están, como decían ustedes. Así que ahora vamos a pasar. Le invitamos a una pausa breve. Quédense por ahí con nosotros, por favor. Gracias. 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 Gracias a todos por permanecer con nosotros, señores. Y en este último bloque, si podemos decir, si se vale último bloque, tenemos algunas informaciones de lo que ya ha pasado durante esta semana, señores. Y lo primero que vamos a hablar fue por un paso por mi familia. Eso. Eso es lo primerito que vamos a hablar, padre. Un éxito. Qué belleza, cuánta gente, un mar de gente, como decimos. Y todo el mundo dándose cita, ¿verdad? Con su familia, con sus niños. Sí, 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 sí. La verdad es que el paso por mi familia ya se ha convertido en una tradición en nuestra iglesia arquidocesana. 12 años ya. Es de 12 años. Y he visto también a los medios de comunicación de otras que no son la iglesia católica. Así es. Que lo valoraron grandemente. Sí, otras denominaciones. Diciendo que es importante que valoran y aplauden toda esta decisión de la iglesia por este paso por mi familia. Ahí vemos a nuestro hermano Kennedy, padre Kennedy, hablando con las autoridades. Así es. Miren, señores, miren, miren. Miren qué mar de gente, señor. Maravilloso. Gracias, gracias. Está viva. Gracias a los dominicanos que apoyó rotundamente esta convocatoria. Toda la vicaría de nuestro país. Ahí está el asobispo nuestro, el señor Osoria. Mira, ahí está Juan. Ahí hay una hermana, Juan. Bueno. Qué maravilloso. Gracias a toda nuestra gente de todas las vicarías, que yo decía vicaría, ¿verdad? Vicaría, vicaría de nuestro país. Que se dieron cita a este Un Paso por mi familia. Bueno, señores, padre, yo pienso que le voy a dar paso a usted para ese acontecimiento. Ay, verdad. Que cumplió. 42 años. La comunidad. Aniversario. Señores, 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 sí. Cuéntenos. El siervo aquí es. El siervo es. El siervo es que nosotros queremos desde nuestro programa felicitar y a la vez dar la mano, amiga, a estos siervos de Cristo vivo que se fundaron en el 28 de noviembre del 1982. Así es. En la cabeza con el padre Emiliano Tardif y siete hermanos más. Sí, María del Mentero, otra de la fundadora y también el diácono Evaristo. Evaristo, que fue uno de los primeros, ¿verdad? Los mentores. Es pura. Exacto. Así es. Es pura de la gracia. Mírenlo ahí, ahí lo tenemos, un grupito. Bueno, miren, padre. Ahí estoy yo porque estuvimos. Ahí lo veo, padre. A mí me eligieron para presidir la Eucaristía. Ahí sí. Estamos compartiendo. Yo estaba por ahí atrás, padre. El pelo estaba ahí también, pero no salió en la foto. Felo, no te veo. Sí. Así es que nosotros, mira ahí donde está Rosa. Ahí está Rosa. Señores, felicitamos a esta Hada, que es la que está coordinando ahora. Sí, el Consejo Local de la Anunciación. Muchas felicidades. Y cada uno de los siervos de Cristo Vivo, Felo, ven muy bien este programa. Siempre están atentos. Padre, yo me sorprendí mientras estuve por allá y en el retiro que tuvimos el fin de semana pasado. La gran cantidad de siervos de Cristo Vivo que ven este programa. Le agradecemos muchísimo porque significa que está llegando. Porque los siervos son exigentes, padre. En lo bueno para el Señor. Le gustan lo bueno. Y es importante eso. Pues la comunidad siervo de Cristo Vivo está extendida, padre, en muchos países. Están en Europa. Están en Italia. Estados Unidos. Están en Estados Unidos, España y varias casas. En África. En África. En Costa de Marfil. África es la más reciente. Costa de Marfil. Hay una célula allá. Y también en Cánada, una célula también que lleva el nombre maravilloso. Creo que es del padre Emiliano. Señores, la comunidad sigue creciendo. 42 años anunciando que Jesús está vivo. Qué maravilloso. Y que esta comunidad, padre, no son para solo los miembros. Es abierta a todo aquel. Claro, a todo bautizado, a todo hombre y mujer necesitario. Y la verdad que esta comunidad de laicos es una presencia viva de la iglesia. Claro. Y yo creo que ahora mismo es uno de los grupos de la iglesia que está dando más fruto en ese sentido, de formación, de celo por las cosas de fe, la adoración. Yo los felicito de corazón sincero y les auguro éxito. La liturgia también. Sí, sí, todos los días celebran la Eucaristía, en la mañana y en la tarde. De manera que la obra del padre Emiliano Tardif está viva y estamos esperando su beatificación y posteriormente su caronización. Y pedimos a los mismos siervos y a todas las personas fuera del país y dentro del país que sigan rezando por la causa de beatificación del padre Emiliano. Felo, y tenemos que decir que esta comunidad es hija de los misioneros del corazón. Del corazón de Jesús, del sagrado. Y está consagrada al corazón de Jesús. Al corazón de Jesús. Siendo su patrón, verdad, San Francisco de Asís y también Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Y una devoción muy especial a San José por su espíritu de silencio. San José intercesor. De entrega por su intercesión. Señores. Felicidades para ti también. Sí, Felo, el siervo de Cristo. De entrega a la comunidad Sagrado Corazón de Jesús. Así es, de la Casa Sagrado Corazón de Jesús. De la parroquia. De la parroquia. San Mauricio. Ahí fue. San Mauricio. Gracias a un sacerdote, que yo no voy a decir su nombre. Sí, que está cerca de mí. Que nos dio la apertura en, creo que fue 2011 por ahí, para formarnos en la parroquia. Y este caballero, este hombre de Dios, este hermano, pues, nos abrió las puertas para que nosotros pudiéramos formarnos. Y miren, esto es una realidad. Señores, y un siervo no es para estar encerrado. Un siervo es para evangelizar y para servir a todos. A Emmaus, servirle a la Legión de María y servirle a nuestras parroquias que están bien cercanas a nuestras casas. Debemos ser signos, testigos del amor y de la misericordia del Señor. Y la comunidad siervo de Cristo vivo, nace de los sentimientos del corazón de Jesús. Qué maravilloso. Que tienen su retiro ahora de Adviento, el 9, 10 y 11. Ah, el padre se lo sabe bien. El padre se lo sabe bien. Está invitado, padre. 9, 10 y 11 en la casa. Así que acérquense por ahí que vamos a estar por ahí. Así es, así. Bueno, señores. Qué más tenemos. Qué interesante. ¿Tenemos algunas otras más de la iglesia? Este, ahora mismo, yo creo que lo más importante es el Adviento. El Adviento, sí. Los diferentes retiros de Adviento. Yo no tengo así ninguna información específica, pero señores, en este tiempo de Adviento es un tiempo fuerte. Es un tiempo penitencial. Así es. Es un tiempo que nos prepara el corazón para recibir el misterio de la encarnación. Simple y llanamente ustedes estén atentos a las programaciones de las parroquias. Correcto. Verán los distintos retiros, los actos penitenciales, para que preparen el corazón para cuando llegue la fiesta, el nacimiento del niño Jesús, nosotros podamos celebrar todo lo ancho y lo largo de esta vida. Es plan de ciencias. Claro, y como somos iglesia y actualidad, estar atentos a toda la arquidiócesis, diócesis, a todas las comunidades y a las diferentes páginas que utilizan todos estos cuerpos de la iglesia, padre, donde se anuncian las diferentes actividades. Nadie puede quedarse en sus casas. Y esta información es no solamente para la arquidiócesis de Santo Domingo. Ah, no. Hay muchas personas que me ven. Así es. Miami, Estados Unidos. Miami, Estados Unidos. En Europa, en El Salvador, me han mandado información. Oiga, Dios. Te he movido aquí por YouTube. Ah, pero qué bien. Sí, estamos en las redes sociales. Así es. Bueno, también. Entonces, en todas partes se está celebrando este tiempo liturio. Claro que sí. Así es. También agradecemos a nuestra gente de Inmaculada TV en los Estados Unidos. En Atlanta. Y Promesa, así mismo en Atlanta. Promesa MRC. Promesa MRC. Así mismo, gracias a todos ustedes que están atentos a esta programación y también a nuestro programa. ¿Tenemos alguna información de actualidad? Sí, fíjese que vamos a hablar un poquito brevemente sobre Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, que como hablábamos, ¿verdad? De un paso por mi familia. Algo tan importante, le está solicitando la creación del Ministerio de la Familia. Ay, qué bien. Él está solicitándolo y yo creo que toda la iglesia también se une porque hace mucho que la iglesia pide ese Ministerio de la Familia. Sí, y yo creo que es un proyecto de ley de personas también públicas que lo están solicitando, sustituir algunos ministerios y hacer el Ministerio de la Familia. Eso es de verdad que es muy necesario. Es fundamental, es la célula base de la sociedad. Base básica de la sociedad. Sin familias sanas no vamos a tener sociedad sana. Y la iglesia la define como iglesia doméstica. Iglesia doméstica. Sí, usted te experta en eso. Sí, y el esposo de Lusitaña por ahí, ve a Raúl ahí muy predicando. Todo un galán ahí y explicaba muy bien. Me gustó, me gustó. Qué bueno. Arte, Raúl, lo estás haciendo bien. Lo motivamos para que siga así. Bueno, señores. ¿Algunas otras informaciones de carácter civil? Sí, sí. Bueno, civil, padre. ¿En qué está lo de las municiones de las bandas y eso allá? Todos. Se le vendían municiones a las bandas de Haití. No podemos saber que el Ministerio de Interior y Policía se ha desatado una bomba, de verdad. Porque estaban traicionando a la patria, vendiendo municiones a nuestro hermano país de Haití. Y pertrechos militares. Y, exacto, además. Y entonces han sido detectadas ocho personas que ya tienen medidas de cohesión. Felo dice como que no se está hablando mucho. Como que no se está... Pero yo sí estoy creyendo en el Ministerio Público que está despertando y que se está haciendo un trabajo. Inclusive, Felo, hay otras personas que van a estar implicadas, que más adelante se van a estar revelando nombres. Y no tenemos lo que queremos. Eso va a llegar a las últimas consecuencias, es lo que queremos. Y no solamente en el Ministerio de Interior y Policía, sino también en otros casos que están en la justicia, ¿verdad? El Intran, padre, el asunto del Intran, ¿verdad? Yo lo que quiero del Intran es que se resuelva el problema del vial. Por favor. Lo de la OCTI también. Sí, hay muchos. Bueno, estos casos, señores, hay que felicitar de que estas cosas están saliendo a la luz, porque antes se tapaban. Y es importante que al final no solamente se cree toda una fiesta o una intriga, sino que dé como resultado que los culpables lleguen a pagar. Y a quitárselo el dinero también. Y tú sabes que en educación también ha habido algunos escándalos, algunos escándalos, han suspendido, cancelado. Dos maestros. No, treinta. No, treinta. Tres maestros. Hubo un caso muy fuerte, padre. Sí, un caso muy fuerte. De violación. De violaciones. Y otros casos que se están también ponderando, que también más adelante se van a revelar. Yo creo que estamos viviendo una sociedad diferente. Recordemos que antes, yo soy de antes, los profesores eran muy respetados. Y un profesor no se propasaba con un niño. Y no podemos hablar de que un profesor tiene una relación con una niña de 12 años, porque eso no se llama relación. Eso no se llama relación. Eso no es relación, eso es violación. Eso es violación. Una relación entre adultos. Exacto. Claro. Con personas adultas. Qué pena, qué penoso que esté sucediendo eso, aconteciendo en nuestro país. De verdad que es muy penoso. Bueno. Sí, y a propósito de eso, señores, el concierto del padre Mario y Pan de Vida, allá en Castillo, en San Francisco de Macorís, todo un acontecimiento, pero nosotros queremos crear conciencia, padre. Ahí le estamos poniendo esa promo, pero sobre todo la cuenta donde ustedes pueden depositar a esas hermanas que hacen un trabajo tan extraordinario a favor de los ancianos, de los envejecientes. Adultos mayores. Adultos mayores, señores. Tenemos que promocionar estas buenas obras que necesitan el cariño, el respaldo de todos y todas. Nuestra oración y nuestro apoyo a ti y a todas las hermanas. Amén. Así mismo. También un proyecto, el proyecto de eliminar una de las dos exoneraciones, señores. Todas deberían de ser eliminadas. Todas en todas, la verdad, a congresistas. Es un proyecto de ley que fue introducido en esta semana en el Senado de la República para que los legisladores solo puedan, señores, importar un vehículo exonerado de impuestos de cada cuatro años. Porque los congresistas tienen dos exoneraciones cada cuatro años. Es algo que es. Es bueno que se... Deberán eliminarse las dos. Pero están pidiendo que se elimine una y también están pidiendo que la van a eliminar cuando a todo el mundo se le eliminen las exoneraciones. Exactamente. Padre, eso debiera, miren, que lo compren, ¿verdad? Y que esos vehículos se queden ahí para otro periodo. Que si es el mismo, repítalo. Repítalo. Si usted ya no repite, no es seleccionado dos veces, pues se queda el siguiente. Nuestro pueblo no puede seguir exonerando a toda esa gente. Claro. No, 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 no. Pagándole buena vida. Claro que no. Además, lo hemos elegido para que gobiernen ahí, legislen y le pagamos mensual. Claro. Padre, y queremos... Los saluditos. Los saluditos. Hay los saludos que nos vamos. Bueno, pues manda los saludos ahí. Los saluditos, padre, querido. Mira, Margarita. Margarita. Esa es Margarita. Esa es Margarita. Esa es Margarita. Esa es Margarita, la casa de la Anunciación. Siempre está ahí en la Anunciación. Siempre está ahí en la Anunciación. Que lo ves, padre. En recesión. Asidua. Ay, qué bien, Margarita. Un abrazo grande. Un saludo para ti, Margarita. Abrazo. Ah, pero también aquí hay otro gentil. Miren, señores, a pura de gracia, esas hermosas damas. Hermanas. Sí, ahí está Nancy, la secretaria de la tarde. Ay, Dios mío. Felicidades para Nancy. Bendiciones. Un abrazo para todas. Gracias por sintonizarnos. Eso es en la casa de la Anunciación feo, ¿verdad? Casa de la Anunciación feo, ¿verdad? Sí, ahí, mira, ese es Nancy. Miren, padre, se la ve, miren. Esa es una santa de Dios. Una mujer buena, buena, buena. Mujer de fe, sí, señores. Señoras, si te queremos. Y también está Ivette, que aunque no se ha ido ahí. Ay, sí, Ivette. Ivette por la mañana. Ivette. Un saludo también para ella. Pero, pero un fantástico grande. Miren, doña Leonor, padre, de allá de la escuela. De la escuela de la iglesia. Le manda también saludos a todos ustedes. Pablo II, que ya la vi en una de las fotos. Mira, eso fue en el encuentro del retiro de la semana pasada de los siervos de Cristo vivo. Un abrazo para esas damas. Peregrinos de la esperanza, siervos de la esperanza. Siervos de la esperanza. Ahí estuvimos. Ah, pero mira, ahí el padre también. Sí, ahí estuvimos en ese retiro maravilloso. Ahí está el diácono Pedro. Él con el diácono y todas esas damas. Ahí está mi hermano Aristide. Miren, otras hermanas también de allá de los siervos que estuvimos en la escuela de evangelización en el retiro. Felicidades, un 42 aniversario. A mí, 42 añitos. Y una cumpleañera que hay por aquí de acá venida. Mírenla aquí, la cumpleañera. ¡Juana! Un aplauso para Juana, que lo cumpla feliz. La hermana Juana. La mujer más querida, la más aclamada de aquí de Televida. Con ese cumpleaños. Padre, y una mujer dulce. Quinceañera. Siempre nos tienen otros dulces. Nuestro dulcito. Que lo cumpla feliz. Siempre está organizando la eucaristía. Ay, maravillosa mujer. Catequista, nuestra catequista también. Bueno, señores, ya está cuidado a la parte final. Ahora sí, llegamos al final. Gracias por su sintonía. Gracias a los chicos de acá. Hemos estado contentos y alegres. Y vamos a pedirle al Señor Todopoderoso que derrame su bendición. Que Dios Todopoderoso derrame su bendición hoy y siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la próxima semana. Los esperamos. Adiós. Adiós. CC por Antarctica Films Argentina